Enfoque Deportivo Enfoque Deportivo Suma 20 puntos en el ranking ATP Y estará escalando un par de posiciones El Nacional que por ahora se encuentra En la posición 87 Del escalafón mundial Y estará jugando hoy día en horario estelar Para él cerca de las 20.30 Lo que se presupuesta desde la organización De este Chile Open Ante Diego Schwarzman El Peque Schwarzman El argentino posición 37 del ranking Para el transandino Difícil partido Pero recordemos que Schwarzman Por ejemplo no ha tenido un buen 2023 Ha tenido un complicado inicio de año En estos primeros dos meses Ya suma dobles cifras Ya suma dos cifras En cuanto a derrotas se trata Entonces Considerando el presente de ambos tenistas Debería ser Nico Yarri ¿No? Quien se imponga obviamente Todo esto es Es un presupuestar Lo que podría pasar En la arcilla de San Carlos De Apoquindo Pero Lo que se dice Es que Nico Yarri Debería vencer a Peque Schwarzman Considerando el presente De ambos tenistas Hoy día desde las 20.30 horas Entonces se estarán enfrentando El chileno Ante el argentino Seguimos hablando De este Chile Open Porque ayer fue una buena jornada Para los nacionales Cristian Garín También ganó en su debut Un complicado partido El que tenía Ante el austriaco Dominic Posición 99 Del ranking ATP Para el europeo Entrenado por el Nico Masú Buen partido Ya lo decíamos Del tanque Garín 6 a 2 Y 7 a 6 Los parciales Para el nacional Que de esta manera Él estaba en la posición 100 Del ranking Estará subiendo Al menos Aproximadamente Hasta la posición 96 En esta materia Y estará jugando mañana Un partido complicado Para Garín Ante Sebastián Baez 35 del mundo El argentino Que tiene Un presente totalmente distinto Al de Peque Schwarzman Ya lo decíamos 35 del mundo Y además Tuvo un gran ATP De Río de Janeiro También viene de ganar El ATP 250 De Córdoba Por lo que No será un partido fácil Para el tanque Garín Tampoco imposible Que además Suma una buena sensación Tras haber vencido Entonces A Dominic A Dominic Team Me estará jugando mañana Por horario Por confirmar Cristian Garín Ante Sebastián Baez Seguimos con las noticias En este miércoles Tenemos que hablar ahora De Cross Country Olímpico De Mountain Bike Porque Martín Vidaurre Subió tres posiciones En el ranking mundial Y ahora es top 5 Está en la quinta posición El nacional En la categoría adulta De esta categoría X Seó primer año En categoría adulta Para Martín Vidaurre Luego de haber salido Campeón mundial En Sub-23 En el 2021 Y en el 2022 Obviamente Está sumando Sus primeras experiencias Con esta categoría adulta Viene además De ser segundo En el Tropical Challenge Que se estuvo realizando En Puerto Rico En los últimos días Y suma Entonces Sube tres escalafones Sube tres posiciones Y ahora está Quinto de este ranking mundial De XCO De Cross Country Olímpico Esperando el inicio De la temporada 2023 A nivel mundial En esta nueva categoría Para Vidaurre En la categoría adulta Para ir cerrando Esta entrega De enfoque deportivo Hablamos de balón mano De las lobas De la selección femenina De nuestro país Que ayer sumó Su primera victoria En el repechaje Mundialista Que se está realizando En Managua En Nicaragua Buen partido De las dirigidas Por Felipe Barrientos Victorias por 37 a 20 Sobre Guatemala Gabriela Mullen La jugadora De Ovalle De la liga nacional De la liga De nuestro país Seis goles Y la MVP La joven jugadora Una de las promesas Que ya en verdad También es más que promesa Ya es un hecho Es una de las mejores jugadoras Que tiene esta selección Y que sin duda Tiene que prometer Para lo que será Las lobas Y su futuro Primer partido Entonces a la bolsa Para las lobas Estarán jugando hoy día A las 6 de la tarde Ante El Salvador Por su segundo partido Con esto cerramos Esta entrega Enfoque Deportivo Quédese en la pantalla El canal de Todos los Deportes Que tenga una excelente mañana Recuerde que puede revisar Esta y otras ediciones En nuestro canal de YouTube Canal CDO Y nos vemos A las 12 de 55 Chao, chao Enfoque Deportivo